Que te quedes con la cabeza para atrás. ¡Ahora! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ay, no puede ser! ¡Que yo hice, señor! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira eso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, ya, ya! ¡Que ya no bajen! ¡Yo creo que ya no van a bajar! ¡Aaah! 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 ¡No puede ser! ¡Ya está llerando de la risa! ¡Ya! ¡Ay! ¡Como nos vuelvan a subir! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Ya no nos suben! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias a Dios! ¡Ay! ¡Estamos bien! ¡No te imaginas! ¡Se me salió un boco! ¡Ay! ¡Se están grabando! ¡Ja, ja, ja! ¡Y por eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Está la gente lo vio! ¡Ya que me grabaron! ¡Está la gente lo vio! ¡Está la gente ahora sí, mamá! ¡Se me salió un boco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!